Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad Y de buen sabor, con los pelones de la ciudad ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Otra y otra! ¡Que se vende su madre, compadre! ¡Que acaba! ¡Chera lo que sobra! ¡Que se vende que hay dobles! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Para que dieron que se invitaran a huele! ¡Con las manos de raza! ¡A huevo! ¡Súbal! ¡Rico! ¡La raza de Incoquilio, papá! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Círenlos, círenlos! ¡Súbal! ¡La raza de Santa María, tíntu, un saludazo! ¡Papa, Altavista! ¡Súbal! ¡Muy bien, ¿qué quiere el papo? ¡Es el espadre! ¡Vamos a seguir echándole a la espada de Capario! ¡Ya se cansaron! ¡No se escucha a mi madre! ¡Que si ya se cansaron! ¡¿Quiere seguirle bailando? ¡Se dice ¡A huevo! ¡¿Quiere seguirle bailando? ¡A huevo! ¡Vámonosودes, mamá! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigo! ¡Un saludo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Isástán los éxitos de los pelones! ¡Bueno website! ¡Vamos! ¡Los más caravana! ¡Puro Fama Productions! ¡Vamos! ¡Más valida México! Él se mueiere a ojaca En sus ocho regiones con los Pelores. ¡La raza de norteacán y guerrero! Másờés, esta, ¿verdad? La raza de altavista y el propio Rio Camado. ¡Volta, vuelta! Y que se acabe en los garanches Voces tenis, sentillas y los detalles, compadre Gracias, Chujuy, son Mario Juárez, son Pasa de Paísa, son Amarillo Y desaparece un lleno de baile al aire Y mi compadre, parece pinche frío Y estaba su compadre, mamacita Pero bailando con los peores, mija ¡Se va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!